Mario Méndez, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, informó que en el 2016, más de 475 mil personas fueron beneficiadas con el programa Subvención, el cual consiste en beneficiar a agricultores con fertilizantes y herramientas para mejorar la vida económica local. El monto que se les da siempre sería un cupón de 200 quetzales para que se pudiera cambiar por consumos, como se hizo el año pasado, y el papel que juegan los alcaldes, pues los alcaldes son popularmente electos en sus municipios, se desgozan del respaldo de los consejos de desarrollo, y entonces realmente creo que es un papel muy importante y que nos ayuda a legitimar este esfuerzo, pero en ningún momento se está haciendo a un lado a las asociaciones campesinas e indígenas, sino que todo lo contrario, en ese proceso estamos, de poder llegar a un acuerdo para que sea un proceso transparente y que realmente se llegue a los beneficiarios de infra y subsistencia, o sea la gente más pobre que existe en el área rural de nuestro país. Méndez manifestó que ellos efectuarán un censo previo a la entrega de los cupones con valor de 200 quetzales, por lo cual ya tienen avances para la elaboración de la boleta y requirieron el apoyo de los líderes comunitarios y extensionistas del MAGA. El ministro indicó que se velará porque la ayuda llegue a la población más pobre del país, además el censo estará finalizando en el mes de junio finalizó. Para DCATV informó Noé Pérez.